Bueno, acaba de finalizar esta procesión extraordinaria en el barrio de Santa Eulalia con Javier Robledo, imagino que feliz, contento, porque ha sido un día para recordar toda su vida. Sí, hombre, la verdad que ha sido un sueño, un sueño cumplido, un sueño que hacía muchos años, que venían con ellos, y yo creo que ha sido el centenario, la mejor culminación del centenario. Ha habido ese último cambio de la academia, perdón a toda la gente, pero hemos habido un pequeño cambio ahí, pero bueno, yo creo que al final la gente nos ha convertido a todos los lados. Es una procesión, además, que con independencia de que se ha vivido muy intensamente aquí en el barrio, al final hemos visto gente de toda Segovia, y sobre todo la participación de las distintas feligresías, hermandades y cofradías de la ciudad. Agradecérselo, sobre todo la palabra agradecimiento, creo que eso es fundamental. Agradecerle a todas las hermandades, a todas las cofradías, a todas las feligresías, de Pasión, de Semana de Segovia, de Gloria, a todos los que nos han acompañado, los que han venido de la provincia. Yo creo que ha sido un sueño cumplido y más expectativas de las que nosotros habíamos pensado. Cuesta muchísimo trabajo organizar una cosa así, ¿no? Cuesta en el tiempo récord que lo hemos hecho. Eso es lo que cuesta, porque una procesión así, pues esto en un año lo habíamos hecho, pero es que lo hemos hecho en tres meses. Y esto es lo que ha costado trabajo, ha costado lágrimas, ha costado tiempo, ha costado todo. Muchas noches sin dormir, pero yo creo que Segovia, después de lo que estamos pasando, la pandemia que todavía estamos viviendo, y sobre todo ya dos años completos sin Semana Santa, más el anterior sin la procesión de los pasos, yo creo que Segovia, esto ha sido como meternos la Semana Santa en el mes de noviembre, o al menos vivirlo como muy de cerca. Para los que hemos estado dentro de la procesión, que sepas que ha sido como muy emotivo. Imagino que llevar ese bastón de mando es todavía con muchísima responsabilidad. Sí, con muchísima responsabilidad. Y bueno, pues la verdad es que tengo un gran equipo, un equipo que me ha apoyado en este momento, y yo creo que cerraría el día de hoy con la palabra de esperanza. Yo creo que la fundamental, esperanza para que el año que viene todos los pasos puedan salir a la calle. Y por último, el recuerdo también ha faltado, no solo para las personas de aquí del barrio, que han podido fallecer en los últimos tiempos, sino para todas esas personas que han fallecido en la pandemia. Sí, yo creo que ese ha sido el recuerdo fundamentalmente de lo que todos queríamos, el rezo que hemos hecho justamente donde hay cuna y piedra, yo creo que ese recuerdo para todo lo que nos ha tocado personalmente, y lo que nos ha tocado por fuera, porque ese recuerdo con el que nos hemos quedado. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Javier. Gracias. 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 Gracias.